¡Hola a todos simmers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo reto del cast, que ya sabéis que últimamente estoy haciendo más o menos uno a la semana, pero es que me hace muy feliz este reto, me lo paso súper bien y además es que me he dado cuenta que a vosotros también os gustan un montón, así que yo aquí feliz de la vida de que todos seamos felices, ¿me entendéis? Pues muy bien. Así que bueno chicos, no voy a enrollar mucho porque quiero entrar al tema y no perder mucho tiempo y hoy os voy a traer el reto del Random Genetic Challenge. Es un reto que ya tiene mucho tiempo, pero yo como voy más atrasa que el caballo del malo, pues lo hago ahora, en 2020, en julio, ya no sé en qué mes estamos, pero bueno. Se trata de hacer dos sims random, dándole al dado, por ejemplo, tres veces y nos saldrán dos sims random. Tenemos que hacer a un chico y a una chica que entre ellos van a tener una descendencia, una sim, por ejemplo. Voy a hacer una sim. ¿Va a ser una chica? Ya os lo digo. Y le tenemos que poner en edad, pues, entre adolescente y joven adulta. Yo creo que le voy a poner joven adulta porque es lo más cómodo. Y bueno, tiene que salir, pues, la sim y tenemos que dejarla bonita, pues, sin tocarle nada que sea de genética. No le podemos tocar el cuerpo, no le podemos tocar la cara demasiado. A ver si le pueden hacer, pues, pequeñas cirugías estéticas. Rollo la nariz, un poquito los labios, pero no podemos tampoco ahora, de repente, cambiarle la mandíbula, cambiarle los mofletes, los ojos tampoco. Así que, bueno, hay que tener un poco de sentido común. Y bueno, básicamente, este es el reto que no me quiero enrollar mucho. Sabéis que siempre os intento dejar abajo en la cajita de información el link a todas las normas y todas esas cosas, pero como tiene tanto tiempo el reto, pues, es que no he encontrado nada. Así que, bueno. Pero las normas son básicamente esas. Dos sims random tienen una hija y la hija tiene que quedar preciosa. Así que, vamos a empezar. No me voy a enrollar más y vamos a darle ya al dadito. Le voy a dar tres veces a ver qué sale. Una, dos y tres. ¡Ay, madre mía! Del amor hermoso, que parece Tarzán en rubio. ¡Socorro! Vale, le voy a poner un nombre random. Alejandro Muñoz, todo vaya. Estas son las no sé qué. Deportista, por ejemplo. Muy bien. Y ahora vamos a hacer a una sim. Nuevo sim. Una chica. Vale, vamos a darle tres veces también. Una, dos, tres. Bueno, mi abuela. Muy bien. Vale, nos vamos a poner que sean cónyuges, por ejemplo, porque si son hermanos, pues, a ver, no. Eh, random todo también. Claro que sí, amiga, teatrista, yo qué sé. Se llama María y María Ruiz. Muy bien. Ahora sí, vamos ya con nuestra sim. Jugar con la genética. Le vamos a poner que tenga una hija con este sim, Tarzán. Y que sea la hija, vale. Le vamos a poner el adolescente. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja jugar adulto? Le vamos a dar otra vez a hija al azar. Le vamos a dar tres veces. Una, dos y tres. Así ha salido. Muy bien. Lo único es que a ellos le voy a cambiar la edad, porque si no, no me deja hacer a la sim joven adulta. Y la verdad, I need. Ya está. Joven adulta. Se va a llamar Rosario. No lo veis, con mi cámara. Espérate que la bajo. Ha salido. Hija del océano, torpe y guarra. Madre mía. Y pues entonces va a ser, eh, pues amor romántica. Ya está. Ay, Dios mío. Rosario. Rosario del amor hermoso. Vale mía. Vale mía. Madre mía. Bueno, vamos a empezar. A empezar le voy a quitar las gafas, que por cierto son preciosas. Me encantan. Ay, si es que no tiene mandíbula. Amiga, eres un reto. Que es que ni el mejor cirujano puede contigo. Voy a volver a subir la cámara para que todo sea más cómodo. Vale, aquí estamos con Rosario. A ver amigos, esta Rosario, tal cual está, se tiene que quedar. No le podemos hacer ninguna cirugía exagerada. Así que vamos allá. Es rubia, pero le podemos teñir, of course. Y ponerle skins y todas esas cosas. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser cejas. Las cejas, amiga. Las cejas que me da una máxima tortura. Obviamente tampoco le podemos tocar demasiado la expresión de su cara. Quiere decir que tenemos que respetar lo que podamos. Ahí estamos. Estas cejas me gustan. La boca le podemos hacer totalmente un aumento de labios. Porque cualquier persona se lo puede hacer tranquilamente. Y esto es un pinchazo y ya te lo haces. Así que el aumento de labios. Madre mía la nariz. La nariz es que no me preocupa. Me preocupa más el hecho de que no tenga barbilla. Es que tiene el cuello pegado con la cara. ¿Sabes? No sé, no sé. Es un poco rara. No es la típica zip que yo haría. Vale, y ahora le voy a poner un pelo cualquiera. Uy, el flequillo le queda bien. Bueno, es que no me quiero enrollar demasiado con el pelo. Le voy a poner un pelo cualquiera. Pero le voy a poner castaña. Le pega más castaña. Mira, por ejemplo, no sé, este pelo. Y ahora vamos a ir a por la skin porque la necesita como el vivir. A ver, tenemos esta. Madre mía, esta skin le cambia la cara totalmente. Uy, uy, uy. ¿Y esta? No, esta no le queda tan bien. A ver esta. Uy, esta me gusta. A ver, ¿esta o esta? Uy, esta me gusta mucho. Y luego también tenemos esta de aquí que tiene el brillito de la nariz que es muy gracioso. A ver, ¿tenemos esta o esta? Creo que esta me gusta más porque así de frente como que parece que tiene barbilla. ¿Sabes? Como que tiene mentón. Entonces yo creo que es. Vale, también le voy a poner un poco de ojeras. Así, tal cual. Le vamos a quitar las pestañas y le vamos a poner brillo en los ojos porque, madre mía, lo necesita. Así. Bueno, igual es too much. Así, así me gusta más. Muy bien. Por otro lado, tenemos este face kit que es lo que hace es darle sombras a la cara para cambiar también visualmente la forma. Es una especie de contouring. Uy, que me cargo al micro. Es una especie de contouring que pues queda muy bien. Pero no sé exactamente cuál ponerle. A ver, ¿estos labios o estos? Estos. Así. Así se va a quedar. De frente es preciosa. Ahora te la pones de lado y parece... Yo qué sé lo que parece. No sé. Es muy rara esta chica. De verdad. Vale, vamos a pasar ahora con el pelito. Esto también es un drama. Ya sabéis drama lo que significa. Drama más trauma. Así que el buen drama. ¿Le ponemos pelo largo o pelo corto? He ahí el kit de la cuestión. Yo creo que le podemos poner este puff porque esto no es pelo ni es nada realmente. Con la textura que le dieron. Es que es horrible la textura. Podría ser un pedazo. Pero decidieron que no lo fuera. Creo que necesita pelo que le caiga por los lados para que le dé un poco de forma a la cara. Como esta. ¿Eh? Esto, esto... Pues no. Pues no. No sé cómo tengo... Ah, vale. Pensaba que era CC. Y digo, ¿en qué momento me he descargado yo esto, señor? Esto tampoco. Parece un teletubbie. Este pelo le queda bien a todas las sims. Lo tengo comprobadísimo. Oye, la coleta esta también le queda bastante bien. Es que... Es que... I don't know qué pelo ponerle. Oye, este pelo le queda bastante bien, la verdad. Y además es un pedazo de pelo, ¿eh? Es largo. Mmm... Podría ser. Cortito es que no me gusta. Le hace como muy mayor. Eh... No sé. Estoy probando cosas. Uy, este también le queda maravilloso. A ver, este así. Ay, que me gustan tanto estos pelos. Vale, le voy a probar este. Le voy a poner las horquillas. Ay, amiga, que no encuentro las horquillas. ¿Dónde están? Que me han desaparecido. Aquí están. Me van a comer. Ahí. Las horquillas que no falten. De momento en grises. Ya se la cambiaremos. Y luego, este pelo... Eh... Tiene la opción de tener las mechas. ¿Veis? Como... Como en la foto. Pero... Si te digo la verdad... No tengo ni idea de dónde está eso. Ah, mira, aquí está. Madre mía, sé que estoy hoy espesísima. Uy, qué mal. No, esto... Esto no es. Esto... Estos no son. Definitivamente, estos no son. Ay, que me he descargado un pelo con mechas. Y no encuentro las mechas. Vale, a ver. Es que si tenemos aquí los ganchillos, obviamente. ¿Pero qué está pasando? Pues nada, amiga. Lo siento. Sin mechas, Joko. Lo bien que quedaba. Es que esto no es lo que yo esperaba. Bueno, no pasa nada. Continuemos. Vamos a pasar a hacerle el make-up de su vida. Vamos a ver. Para empezar, unas buenas sombras aquí. Naturales, pero periformales. El buen eyeliner. Que no falte. Que se lo ponemos grande, pequeño, exagerado, sin exagerar. No, este no me gusta. Este es como muy natural. Pero no sé. Y si le ponemos este. Este es too much. Este parece que va a salir de fiesta. Mejor este. Vamos ahora también a ponerle el highlight. A mí es que me encanta, ¿eh? De verdad te lo digo. A ver estos que tenemos aquí. Esto va a ser too much. Oh, madre mía de vida. Quita, quita. ¿Qué va? ¿Qué va? Madre mía, no, no. Vamos a ponerle el paint a labios. Tenemos estos que vienen nuevos con el juego. Pero es que no me gustan. Yo lo siento, pero no. No. La verdad es que no. Así que le vamos a poner uno más normal. No sé, siglos. Mira, este le queda muy bien. Este le queda muy bien. Pues ya está. Le voy a poner también un piercing. Ya verás. Ay, que no se le ve que tiene la nariz muy grande. Ay, pobrecita. Tiene la nariz enorme. Madre mía. Le queda fatal, ¿no? Sin piercing. Sin piercing. Ya está. Es lo que hay. No se puede. Pero lo que sí se puede es ponerle unos buenos pendientes. En doradito. Igual que le voy a cambiar lo que tiene puesto en la cabeza. Que no sé si quitárselo, la verdad. Es que le hace para hacer una niña, ¿sabes? Así que creo que se lo voy a quitar. Así, así mejor. Es que ahora no me convence el pelo porque yo quería las mechas. Ay, mira este pelito corto. Este sé que le queda bien. Es súper elegante. Probamos con este. Si, total, sé que se lo voy a tener que volver a cambiar. Que soy yo una traumática. Pues claro que se lo voy a cambiar, si ya lo sabemos todos. Vale, vamos a pasar con la ropa. Le voy a hacer solamente el atuendo de diario porque si no se me va el vídeo de las manos. Pero, a ver, ¿qué le pongo yo a this woman? Que tampoco tengo cece. No sabía yo que esta camiseta traía eso ahí. Ay, que me encanta. Y yo que no la usaba porque no me gustaba mucho esta camiseta. Mira, se parece a la que yo llevo ahora. Con palabras blancas y todo. Ay, me encanta. ¿La ha visto como yo? No, porque a esta Sid igual no le queda bien todo lo que yo le pongo. Y es que igual no tengo ropa que le quede bien. Un drama a todo. Amiga, esto te queda muy mal. A ver, te voy a buscar un pantalón. Vamos a ver. También ponerle un pantalón sería tirar por lo fácil. Igual debería ponerle yo una falda. Estos pantalones con lo que me gustan y siempre están bugueadísimos. Vale, la voy a vestir para ligar. Porque como su aspiración es ser una romántica total y quiere ser atrayente. Pues voy a intentar hacerla súper sexy. Así que vamos a ver si lo consigo. Madre mía, qué culá me entiende, ¿no? La amiga, por favor. I need la falda. Esta falda me parece súper mona. Como encuentro una en la vida real así, os digo que me la compro. Si sabéis si existe, mandadme el link que yo la compro. Claro que atrayente, ¿de qué tipo? Porque yo le pongo esta falda que se le ve el culo. Porque se le está viendo el culo. Y me quedo tan ancha. Pero claro, esto se tiene que... No sé si poner esto. Es que igual es too much, ¿sabes? O la falda esta, que la falda esta me mola un montón. Pero claro, a lo mejor no es el rollo que ella quiere. A Percy no le gusta. Vamos a ver, creo que mejor empiezo por la parte de arriba. Porque esto se me está yendo las manos. Es que me viene muy mal a hacer ahora mismo este reto porque hace dos días hice limpieza de CC. Entonces ahora mismo me viene fatal que a quién se le ocurre. Pues a mí la vas. Me estoy dando cuenta de que no se vestirá una joven adulta para que sea elegante a la misma vez que atrayente. De verdad te lo digo, se me está dando muy mal. Es que, ¡uh! Elegante y atrayente. Es total, es este vestido. Es este el que ella necesita. Me encanta ese escote, de verdad. Tengo ya aquí unos vestidazos que no uso nunca porque mis sims con mantenerse vivos y no morirse tiene suficiente. Pero si pudiesen ir a fiestas y este tipo de cosas, pues irían ellas monísimas. Pero nada, ellas ahí siempre al borde de la muerte. Tenemos también este tipo de monos que son también muy bonitos. Lo que pasa es que está simple y queda muy bien el color negro. Es alucinante. ¿Por qué si pongo este mono, o bueno, este conjunto, le queda tan bien en su cuerpo? Y cuando pongo este, de repente, ¡pum! La liposucción. Me acabo de dar cuenta, estoy flipando. ¿Qué, amiga? ¿Qué te pasa? El CC, que le ha hecho este CC muy mal. Porque hay que quererse con el cuerpo que se tiene. ¡Uy, mírala! Ella es sexy. ¡Uh! ¡Mirala! Se le ve todo ahí. ¡Se le ve todo! No, amiga. Ese vestido no te lo vas a poner. Si es que lo va enseñando todo. Es que así no puede salir a la calle. ¡Ay, no tengo nada que me guste! ¡Ay, este mono sí me gusta! ¡Ay, este mono sí me gusta! ¡Ay, sí me gusta! El negro. El negro se le va a poner. Venga, va a ir súper elegante ella en su día a día. Vamos. Es que lo va a flipar máximamente. ¿Le pongo unos zapatos transparentes? Pues no. Pues no, porque se va a asar los pies que son de plástico. ¿Taconazo o no taconazo? A ver, ¿tiene que ir cómoda? Tampoco nos vayamos a flipar. Tenemos las típicas zapatillas que estoy poniéndole a todo el mundo. Porque es verano y en verano se llevan estas zapatillas. Bueno, chanclas o sandalias o como lo llames. Yo a todos le llamo zapatillas. Eh, pero yo creo que sí. ¿Estas o estas? Yo creo que estas, la verdad. Le voy a poner también tatuajes. No sé si muchos. No sé si pocos. Pero tatuajes. Bueno, vale. Esto igual, mira, no me puedo creer que todos los días me pase algo con la cámara. Es que todos los días. Es que me estafa, estafa ya. Ay, que se me ha petado todo. No puede ser. Señor streamlabs, me cago en todo. Te lo digo ya. Me estoy siteando en tu puerta. Como sepa donde vives, me voy a ir a tu casa a cagarte en la puerta. He vuelto ya para quedarme. Pregunto. Necesito saberlo. Por favor. Vamos a ver. Estaba yo diciendo que estos tatuajes es too much. Es too much. Que no quiero que tenga tantos. Quiero que tenga tatuajes chiquititos en ciertas zonas. Pero no estas cosas porque esto es too much para ella. Mira, así que estoy pensando yo que aprovechando que tiene el pelito corto. Momento, que le voy a quitar este. Pues le puedo poner algún tatuaje rollo en la espalda, en la clavícula, en algún sitio así chiquitito. Ay, mira estos. Tú sabes ni que tenía estos. Pues mira, este así con el búho. Me gusta. Este, este le voy a hacer. Queda fatal. Pero ese le voy a hacer. ¿Y si le hago este del pie mejor? Espérate, un momento. Que le voy a quitar este. Y le voy a hacer el del pie. Este, este le voy a hacer. Claro que sí. Que vaya cutre. No, mejor se lo quito. Es que va a hacer un tatuaje de mierda, no la hago nada. Mira, le voy a hacer ese ahí en la muñeca. Ese me gusta más. Y luego aparte este. Que este lo he tatuado yo de veces en la vida real. Que lo flipa de la gente que lleva este tatuaje. Too much. Too much en el mundo. No os tatuáis esto. Que lo tiene el 75% de la población. Ahí está ella. Elegante. Arregla. Sexy. No puede más con la vida. Pero lo afronta. Vamos a ver. Necesito uñas para los pies. Gracias. ¿Dónde están? Le pongo gacetines. Uh, qué mal le quedan. No. Uh, estas son hiper feas. Socorro. A ver, que tengo las mismas uñas en tatuajes. Señor. ¿Dónde están mis uñas? Ay, señor. No están, tío. No están. Ah, que las he borrado. ¿No puedo haberlas borrado? Es imposible. Si las uso mucho. Voy a llorar. Si está saliendo todo mal en este vídeo. Que yo tenía unas uñas para los pies preciosas. Si es que las usé... La usé el otro día. No puede ser. ¿Dónde están mis uñas? Le voy a poner negro que no sé lo tanto. Es que al negro le queda mal. Mira, seas poco rojas. Pero en cuanto acabe de grabar el vídeo. Te digo yo a ti que me voy a buscar las mismas uñas. Porque no puedo más con haberlas borrado. No puedo ser tan tonta. O sea, tengo límites. Tengo límites. Y a ese no creo yo que llegue. No sé, que sea un adolescente. Y para ella no esté. No, es que está en la juventud. Mira, no puedo más. No sé. No sé. Le voy a poner también las uñas rojas de las manos. Para que la de los pies no sean tan raras. Así de repente, pum. Las uñas rojas. A ver, también. Voy a probar una cosa. Que me acabo de acordar. Que tengo yo un cinturón aquí. En los sombreros. Que le queda como tiene la barriga así un poco. A ver. No. No le queda bien. Bueno, pues nada. Control Z. No lo queremos. Gracias. También le podemos poner una chaquetita. A ver cómo va con la chaqueta. Ni se le buggea ni nada. Esta chaqueta le queda bastante bien. A ver, es que el pecho. Ahí. Venga, ahí. 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 Venga, ahí. Oye, ¿le queda bien la chaqueta o no le queda bien? Igual no le queda bien. No. No le queda bien. Para afuera la chaqueta. No le queda bien. No pasa nada. Si estamos en verano. Vale. Vamos a ponerle pulseritas. No muchas. El rollo. Algo casual. Like this. Tengo que descargarme pulseras también. No puedo más. Y vamos a ponerle también. Bueno, también. No sé. Igual no se lo pongo porque es demasiado. Voy a probar. Quiero ponerle un collarcito. Tipo así. Uy, me encanta cómo le queda. Pero puede ser más mona esta sí. Por favor. Claro. Los chokers cómo le van a quedar bien. Si es que tiene el cuello que me hace una rana. A ver, ¿este o este? Yo creo que este. Sí. Definitivamente este. Pues hay la aquí. Esta amiga. Te ha quedado todo bien. Está quedando chulita. Está quedando chulita. Está quedando chulita. Bueno, chicos. Y yo creo que así ha quedado nuestra sim. ¿Qué os parece? A mí me gusta, la verdad. ¿Os gusta? A mí me gusta. Vamos a hacer las fotos. Bueno, chicos. Ya le he hecho 500 fotos. Muy bien. Así me gusta. Pues nada, chicos. Esta es la sim que nos ha salido. Rosario Ruiz. Hija de Tarzán y Jane. Madre mía. Madre mía. Los padres que tiene. Telita. La madre. La madre no está mal. La verdad es que la madre no está mal. Pero el padre, a mí te lo juro que me recuerda a Tarzán en rubio. Yo no sé por qué exactamente. Creo que es por la mandíbula. Yo creo que es por la mandíbula. Pero te juro que me recuerda a Tarzán un montón. Y esta es la hija. Esta es Rosario. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿Es este el vídeo más catastrófico de todo YouTube? Puede ser. Bueno, puede ser. No, ya te digo yo a ti. Que sí. Ya te digo yo a ti, sí. Así que bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os ha llegado acá. Es el reto que está muy entretenido. Sobre todo si eres un desastre como yo. Eso es muy difícil. Pero oye, seguro que hay alguien más en el mundo que sea un desastre como yo. Es que soy un lío para despedirme. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué soy así? Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Que no sé a qué estáis esperando, sinceramente. Y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Nada más. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!